¿Has visto los capítulos? ¿Has visto el libro? ¿Has leído todo? No sé qué preguntar, a ver, estoy en blanco. ¿Has visto los capítulos? ¿Has visto los capítulos o los heredias tiraban a las niñas muertas? Para eso, un momento. Bien, bien, sigue. Tío, tú te has hecho, tú te has envuelta a grabar y eso, y te sale algo al lado. ¿Al lado? Eh, lo de los audios de él. Los audios y eso. No sé. Yo últimamente no los he escuchado en los audios. Como cuando escuche esa parte, a ver si escucha así. Muertas. 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 Tú te sabes mejor la historia que nadie, ¿has visto los capítulos? ¿Has visto el libro? ¿Has leído todo? No sé qué preguntar ahora mismo, está en blanco. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias!